La Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo absorbió las facultades y atribuciones que estaban conferidas a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Con fecha del 8 de julio se publicó el acuerdo con el cual se instruye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la simplificación de la administración pública centralizada del Estado de Quintana Roo. El acuerdo firmado por el gobernador Carlos Joaquín, la Secretaría de Finanzas, Yohanep Torres Muñoz, el secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo y el consejero jurídico, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, instruye a la titular de CEPIPLAN a recibir los asuntos, así como los recursos técnicos, materiales, financieros y demás que hayan sido asignados a Manuel Alamilla a fin de que asuma las facultades y atribuciones que corresponde al Oficial Mayor.